Puro Poderío. Esperemos a que se conecte la bandota. Toda la buena gente de Bazar Santo Domingo, el puro poderío. Estamos esperando, ánimo, ánimo. Entonces vamos a dar una vueltecita, que es lo que tenemos, hoy andamos, damas y caballeros, de Bazar Santo Domingo, hoy andamos en el bazar navideño, bazar navideño de Coyo Tianguis, para que se vengan a dar una vueltecita, tienen cosas muy buenas, Coyo Tianguis, tiene un grupo y una página muy muy bonita, donde ayudan a todo el comercio local de Coyoacán Centro, pero están abiertos a todo mundo, señores, pues hoy estamos aquí, qué bueno que ya están conectados todos, muchísimas gracias, hoy estamos con la organizadora, mi buena amiga Alba. Hola a todos. Explícanos un poquito, vamos a dar una vueltecita por el bazar navideño, organizado por Coyo Tianguis, y nos explicas un poquito quiénes son, qué productos tienes, para que toda la gente de Bazar Santo Domingo, pues se da una vueltecita, y anden por aquí. Ok, pues tenemos primero a regalos con corazón, este tiene tenis y zapatitos bordados, tienen paquetes, por ejemplo, estos, tienen un costo solo de seiscientos pesos. Ok, y este viene, costo de cientos pesos, tiene unos zapatitos y una carterita, ¿no? Ajá, exacto. Los zapatos son los cuatrocientos, cuatrocientos cincuenta. Dependiendo del modelo. Dependiendo del modelo. Estas son cubrebocas que hace otra vecina que se llama Elisa, este, y los hace a mano, y pues son de, de temporada navideña. Es correcto. Acá tenemos otras cosas de, bueno, de tutti frutis, son pop sockets para el celular, y postos. Todo lo que tenemos, pues, son productos que son de, que hacen los vecinos, y que venden los vecinos. Muy bien. Saludos, mi hermano, ¿cómo estás? Francisco Martínez. Véngase a dar una vuelta acá, al pasar navideño aquí de Coyotenguis. Dinos, ¿dónde andamos ubicados, mi buena amiga? Estamos en la calle de Trubenitos, número veinte, al lado, a la vuelta del hospital pediátrico de Coyotenguis. Así es, mis amigos, cuéntanos, ¿qué más hay por acá? Buenas tardes, ¿cómo están? Aremo Campo, Cherry Mi, qué bonito, dice, aquí andamos dando una vuelta con nuestros amigos de Coyotenguis, vengan a darse una vuelta. Estas son, eh, cosas de blupa, estas son unas carteras de gato, que están súper bonitas. Qué bonita, qué chulada, señores. Estas son bolsitas zapateras, cosmetiqueras, también están hechos a más. Estas son velas para masaje orgánicas de toronjil. Toronjil. Los buenos amigos de toronjil, también los hemos visto por ahí publicados, cómo no. Sí, eh, otra de nuestras vecinas hace estas coronas de mireña. Ay, qué bonita corona, chavos. Escuélguense, vengan a comprar acá. Puro Coyotenguis, señores. Paquetes de Natura, con varios productos de Natura, y este, carteras tejidas, o bolsas tejidas, puedes escoger lo que más te guste. ¿Qué más tenemos? Cuéntanos, estos qué son. Estas son tizanas, que también hace otra de nuestras vecinas, que se llama Ey Mango. Ey Mango. Con estos, que estos también son tés, o frutos secos con chocolate. Excelente. Que se ven deliciosos. Y ya vimos, acá también tenemos a nuestros, a nuestras buenas mermeladas, gocitos, también se ha publicado en la página de Bazar Santo Domingo, y Palomitas Fábrica de Palomitas México, señores. Cómo no, una delicia. Tenemos aquí también, gomitas, que hace otra de nuestras vecinas, Perla. Cuesta treinta pesitos la bolsita, que también queda muy bien para un regalito. Ah, dicen que la crema cien por ciento recomendable. Eso es todo, sí se queda conocen los productos, chavos. ¿Qué más tenemos por acá? Y pues nuestra mesa de tutti frutti, que tiene un montón de cosas de papelería, juguetes, tazas, este, tenemos paquetes de taza, con mermelada, para un regalo de Navidad. Sí, gente. Vasos, plumones, de todo un poco. Sutil frutti, que también ha estado con nosotros en el bazar físico de Bazar Santo Domingo, ahí también estuvieron con nosotros en la segunda edición, justamente iniciando este año, antes de que comenzara todo esto de la pandemia, estuvieron con nosotros amigos, y seguimos aquí en la mesita, ¿Qué más tenemos? Cuéntanos. ¿Qué más? Pues tenemos cosas para celulares, para cuidado personal, mascarillas, correctores, ¿Qué más? Pues juguetes, todo lo de plumones, pueden ver. Dicen que cuánto por el spider de peluche, ese mi buen amigo, ahorita te dan precio. 120 cuesta cualquiera de los muñeques. 120 cualquiera de los dos, amigo, ahí tú sabes a cuál, cuál elige, 120 pesitos, descuérguense acá. Y por último, ah bueno, tenemos también esta super varita de Harry Potter con todo y su caja. Nada más para todos los fans de Harry Potter, ahí está chavos. Lámparas. Miren nada más, qué belleza señores. Dinos otra vez dónde estás ubicado y de qué hora, qué hora mi buena amiga Alba, por favor. Es la calle de truenitos, es el número 20, es una calle chiquita, pero pueden venir con toda confianza, este pues somos vecinos, todos los son productos de vecinos, este pues los esperamos por aquí. Mira, aquí también hay un montón de llaveros, paquetes, con plumas, y un montón de calcetines. Así es, así es, chavos. Pues así es, chavos, vénganse acá, al bazar navideño, de Coyo Tianguis, con mi buena amiga Alba. Sí, aquí los esperamos y pueden escoger lo que sea, está a buen precio, pueden dejar sus regalitos navideños para sus familiares, entonces está padrísimo, los vemos por acá. Ahí está, chavos, ya está la invitación hecha, dense una vueltecita acá, con nuestros amigos de Coyo Tianguis, lo están esperando con los dedos abiertos, no olviden su cubrebocas, ya saben, siempre protegidos cuando salgan a darse la vuelta. Pues ya están invitados, cuídense mucho, aquí andamos, ánimo.